Saludos República Dominicana, una vez más me dirijo a ustedes desde este sumario Torres Blots para referirnos a esta gran pandemia que nos ataca y que nos ocupa en el día de hoy ya que es algo imperante ponerle una atención enfatizada. En las pasadas elecciones que se suspendieron, se suscitaron protestas y entendemos que eran genuinas, pero no quisimos adherirnos pues entendíamos que las protestas fueron motivadas por lo que pasó pero los reclamos fueron complacidos al día siguiente, entiéndase las investigaciones y todo lo que se pidió se le dio lugar. Entonces entendíamos que no era necesario continuar, aunque fue muy legítima esas protestas. En el día de hoy sí quiero elevar mi voz ya que realmente estamos viendo que un asunto de vida como es la salud de todos nosotros y que sobre todo a nivel del mundo se están tomando prevenciones importantes para evitar la contaminación de toda una nación y en este caso en nuestro país, el Estado representado por el gobierno y esto no es político, en este momento no me importa Leonel Fernández, Luis Abinader ni Danilo Medina me interesa mi pueblo, mi país, mi gente tampoco queremos hacer un video para que crean que estamos llamando la atención si hubiera sido así lo hubiéramos hecho previamente con otros casos lo que queremos es crear conciencia de que aquí la clase política los comerciantes y los malos comunicadores tienen este país a como ellos les da su santa voluntad y siempre hemos dicho que ellos son los que tienen el poder pero que en contubernio hacen lo que quieran y mantienen a este pueblo sometido para evitar que se desarrolle y que si lo hacen, lo hagan de manera lenta y paulatina en realidad nuestra gran preocupación es que por ejemplo tenemos un caso que se ha hecho muy sonoro de una señora que se le auscultó dio positivo y se le dejó ir sola se dejó a su libre albedrío para que se ubicara en su hogar sin ninguna custodia la señora pudo haber contaminado no se sabe cuántas personas y estas a su vez a otras esa es su responsabilidad ese es el papel del Estado pero por otro lado vemos que aún nos han tomado medidas importantes para cerrar las fronteras o más bien la frontera física, terrestre pero las fronteras aéreas en los aeropuertos donde inclusive nos mantenemos receptivos a los vuelos donde emanan los mayores focos de esta gran enfermedad que es el coronavirus el COVID-19 como se le ha nombrado realmente está causando estragos y estimamos que si la cura o la vacuna no viene pronto en dos o tres meses posiblemente un 10% de toda la población de los 7.700 millones de personas podríamos vernos infectados pero además con una gran letalidad con una comorbilidad que se genera por las demás afecciones que puedan tener los pacientes pero un caso importante nuestros envejecientes las personas de la tercera edad lamentablemente se verán muy afectados y es posible que nosotros como país como Estado como gobierno mantengamos esas fronteras fronteras abiertas en todo el país en todo el mundo no existen las camas de UCI entiéndase entiéndase perdón unidad de cuidado intensivo para albergar la cantidad de personas que pueden infectarse entonces aquí donde gracias a Dios nuestro clima tropical podría protegernos un poco pero aquí todo es dejar pasar y eso no está bien creo que nosotros como pueblo debemos levantarnos a reclamar el cierre de todas las fronteras físicas terrestres aéreas y el contacto con todo foco de contaminación porque cuando el daño esté más arraizado arraigado en nuestro país tendremos que lamentar lo que no hicimos hoy posiblemente para este 15 de marzo las elecciones podrán darse porque de manera irresponsable y no estoy llamando a que no se vote no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la constitución de que debe haber elecciones de en este caso como ya se suspendieron tenemos elecciones extraordinarias sin embargo aquí nos están midiendo las consecuencias porque en las en los grandes conglomerados es donde saldremos la mayor cantidad de infectados y los políticos que hacen nada simplemente promover sus candidaturas sus aspiraciones sin importarle el soberano el pueblo quiero lanzarle un reto al pueblo dominicano ya posiblemente en estas elecciones no podremos hacer nada pero para mayo si la situación continúa y no se han tomado las medidas necesarias vamos a boicotear todo proceso electivo por la razón de que a esa clase política no le importa el pueblo dominicano no le importa la economía real y los beneficios que pueda tener nuestro pueblo les importan les importan sus intereses particulares así que pueblo dominicano toma conciencia están dejando que nos invada una peste y ellos cada uno de sus funcionarios y altos funcionarios y comerciantes tienen posiblemente un respirador un ventilador para para sí si ese fuera el caso pero nosotros lo tenemos no no hay un país en el mundo que tenga la capacidad de albergar a todo a todo esa ese conglomerado que se puede infectar o sea no hay tantas camas para cuidado intensivo y además los ventiladores escasean y son caros es igual los estudios no se están haciendo y aquí la gente entra por sus fueros en los aeropuertos vamos a elevar nuestra voz o se nos respeta se toman las medidas o aquí vamos a boicotear todo proceso electivo porque a ellos solo les interesa sus beneficios llegar al poder para así alzarse con fortunas o con todo el poder que esto le genera hasta pronto dominicanos